Gracias por el auxilio de los ángeles. Gracias por la iglesia que se entreguen tus manos para muertes agua al bautismo y llevar a las personas a la comunión contigo. Sabina Peguero es una fiel servidora tuya y ha sido tan leal a tu palabra que ha preferido guardar la Biblia entera desde Génesis de Apocalipsis sin quitarle ni ponerle. Y ella, oh Dios, se reitera a tu servidora, se reitera a tu hija por la eternidad, y quiere que te reconstituyas en un baluarte y un testimonio para sus hijas, para sus familiares, que han de ver también el conocimiento de tu verdad. Conforme Dios a la expresión pública que hayas manifestado en ti y en tu palabra. Y como ministro del Evangelio solamente por tu gracia, la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.